Me llamo, eh, eh, me dicen, eh, eh, me siguen como las moscas a la miel Abre las puertas y me suelen, no serás para el rápido que voy yo Y el que me esperaba sin historias era desde hace hora me vea guysito A ver, me dicen, ya, verme, meفسte, se pone blanco y no puede ni hablar Obre, sal de ahorro, me dio un ataque de celos pobres hombres Son demonios, Karena los felitos y sopresa Al corte de un ataque De celos como negros Que decepción Todos son iguales Al corte de un ataque De celos como besombre No puedo ni inspirarlos Bendito sombre Al corte de un ataque De celos como negros Que decepción ¡Vamos! Y las palmas de arriba No se recuerdan que estamos de fiesta ¿Y acá qué pasó? ¡El imperio! Bailo en tu casa Ya no ver las praderas Hace el círculo alrededor Mis manos solucidas Como la niñita Dicen que son mis pies del menor No hay novio Que lo resistan Que a veces acaban Todos se filan Y el pobre Al corte de un ataque De celos pobres hombres No puedo ni inspirarlos Bendito sombre Al corte de un ataque De celos como negros Que decepción Todos son iguales Al corte de un ataque De celos pobres hombres No puedo ni inspirarlos Bendito sombre Bendito sombre Al corte de un ataque De celos como negros Que decepción Un hombre Al corte de un ataque De celos pobres hombres Son como niños Mirarlos Bendito sombre Al corte de un ataque De celos como negros Que decepción Un aplauso grande Para todos ustedes ¡Órale! Gracias ¡Aunque!